Lisbeth Álvarez, Diario Basta, Grupo Cantón. Gracias, presidente. Mi pregunta sería, ¿cuál es su opinión sobre que los senadores del PAN han mencionado que van a presentar una denuncia ante las organizaciones de las Naciones Unidas, la Convención Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de Estados Americanos contra el subsecretario Hugo López-Gatell, por el mal manejo de la pandemia y la negligencia de esta? Y por otro lado, preguntarle al subsecretario López-Gatell el por qué el día de ayer no asistió a la reunión de gobernadores del PAN y saber si el viernes acudirá al estado de Tabasco. Esa sería mi primera pregunta y una segunda, si me lo permito. Gracias. Bueno, mire, hay, como lo hemos manifestado desde el inicio de la pandemia, mucha desinformación, mucha politiquería, no sólo durante la pandemia, desde antes. Y va a concluir la pandemia, así lo deseamos, lo queremos, lo anhelamos y va a seguir la politiquería porque se está llevando a cabo una transformación, y lo he dicho varias veces, cuando hay una transformación se produce una reacción conservadora. Los que no quieren que se den los cambios, los que quieren mantener al antiguo régimen, en este caso un régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios. Entonces, son grupos que se sienten afectados porque se les quitaron sus privilegios. Entonces, hay esa oposición al gobierno y se va incluso a intensificar en la medida que se vayan acercando las elecciones en México. Porque, como es de dominio público, estos grupos han manifestado que quieren tener mayoría en el Congreso. Incluso están convocando a unirse, todos, en contra de nosotros o de lo que representamos. Por eso, estas acusaciones que van a la ONU, que van a la OEA, que van a la Organización Mundial de la Salud, a todos los organismos internacionales, a hacer acusaciones, pero no es más que politiquería. Antes se le llamaba coloquialmente grilla. Entonces, hay que tener también paciencia, no tomar en cuenta todo ese protagonismo sin fundamento, irresponsable, porque se están queriendo montar en una tragedia, es lo que hace la prensa amarillista que quisiera que hubiesen más muertos en México que en ninguna parte del mundo. Lo que hace el Reforma de que sin tomar en cuenta a la población de los países nos compara y nos pone como entre los países con más fallecimientos. Es muy triste y lamentable compararnos cuando se trata de fallecidos, pero ellos lo hacen. Entonces, no está de más decirle a la gente, a los mexicanos, que aunque ofrecemos disculpas a otros países por compararnos y sobre todo en este caso tan lamentable, pues en proporción al número de habitantes en México hay menos fallecidos que en Estados Unidos, menos fallecidos que en Brasil, menos fallecidos que en España, que en el Reino Unido, que en Italia y que en otros países. Y que lo que hemos hecho, y lo digo en plural, ha sido muy bueno, a pesar de lo terrible de esta pandemia y del dolor que produce, se ha logrado disminuir el número de fallecimientos, se han salvado vidas. Y esto se ha logrado en primer lugar por la actitud responsable de nuestro pueblo. Porque ¿qué hubiese pasado si llamamos a que la gente se retirara a sus hogares y no hubiesen hecho caso? Pues entonces el contagio iba a ser mayor, masivo y al mismo tiempo muchos más enfermos y no íbamos a tener hospitales para atender enfermos, porque el régimen anterior de corrupción dejó por los suelos el sistema de salud. Entonces, cuando la gente hace caso y actúa responsablemente y se cuida, y no sale, esto permite que el contagio no se dé con tanta intensidad y nos da tiempo para reforzar el sistema de salud y tener los médicos que no habían, especialistas, es decir, contratar personal, contratar personal, reconvertir hospitales, hacer hospitales COVID, comprar ventiladores que no teníamos, tener los equipos para dar atención a la gente, pero con la estrategia que se aplicó. Pero primero, insisto, porque la gente actuó de manera responsable y lo tenemos que agradecer, fue ejemplar el comportamiento del pueblo de México. Esto nos ayudó mucho, porque aquí hay un agravante que ya va a llegar el momento de analizarlo. Nos afectó más el COVID porque se padecen en México de enfermedades crónicas, más que en otros países. Ahora que fui a Washington en la plática con el presidente Trump, que me preguntaba sobre cómo estamos enfrentando el problema de la pandemia, le dije que es difícil para nosotros, estamos saliendo adelante por el apoyo del pueblo y porque nos dio tiempo para atender a todos los enfermos. Esto no nos pasó como en otros lugares, en otros países en donde había que esperar camas. Y incluso hay quejas de que se seleccionaba al paciente, que se podía atender de acuerdo a la edad, una situación muy lamentable. Entonces, eso lo evitamos en el país. Entonces, aquí, antes de terminar de contarles sobre esta plática con el presidente Trump, abro un paréntesis para decir que toda esta estrategia ha funcionado porque se decidió hacerle caso a los especialistas, al doctor Alcocer, y uno de ellos, muy importante, el doctor Hugo López-Gatell, que nos ha ayudado mucho con un equipo de expertos. Por eso, por eso hemos salido adelante. Cierro el paréntesis y le decía al presidente Trump en la plática. ¿Saben que desgraciadamente los dos países que representamos padecemos de enfermedades crónicas? Además, le decía yo, el primer lugar en el mundo, le dije con todo respeto, en obesidad, Estados Unidos. El segundo lugar en el mundo en obesidad, México. Entonces, el que con esas enfermedades, padecimientos crónicos estemos saliendo adelante no es poca cosa, porque un porcentaje elevado de fallecimientos desgraciadamente tiene que ver con enfermos, hipertensos, con diabetes, con enfermedades renales, con obesidad. Y ahora nos tenemos que preparar. Bueno, ¿y por qué tenemos esos niveles de enfermedades crónicas tan elevados? Porque era el reino del neoliberalismo, era crecer como fuera, sin importar la salud de la gente, sin importar nada, sin importar la salud del pueblo, eso lo vamos a atender, ya no va a ser lo mismo. Vamos a regresar, como se ha dicho, a una nueva normalidad, una nueva realidad, vamos a atender esas causas que nunca se atendieron. Estoy esperando que los que apoyaban el modelo neoliberal de corrupción, de injusticias, de privilegios, ofrezcan una disculpa pública, que con honestidad digan los intelectuales que apuntalaron este régimen corrupto, que digan nos equivocamos, hicimos mal en apoyar este régimen despiadado de protección a minorías, rapaces y de desamparo a la mayoría del pueblo de México, una de esas, en un arranque de lucidez y de honestidad. Leemos un manifiesto de esa naturaleza, no lo descartemos. Entonces, para cerrar con tu pregunta, es propaganda, grilla, politiquería. Bueno, si usted le permite saber por qué el subsecretario Hugo López-Gatell no sostuvo ayer a la reunión de gobernadores del PAN y si el viernes irá a Tabasco. Sí. Por favor. Con gusto. Las expresiones públicas sobre esta cancelación también están sobredimensionadas. Creo que se relaciona con lo que ya explicó con detalle el presidente. Presidente, no hay nada inusual. Los gobernadores de este grupo del Partido de Acción Nacional han estado trabajando en sí mismos como un grupo un poco aparte de los demás gobiernos estatales en sus ámbitos de actividad política, siempre respetable, pero en la materia técnica pareciera como que fuera del consenso de la Conferencia Nacional de Gobernadores, que representa a los 32 mandatarias y mandatarios estatales, ellos tenían la intención de tener un trato específico por ellos autoidentificarse en un grupo de acuerdo al partido en que militan. Sin embargo, tenemos un grupo de trabajo que convoca semanalmente, conjuntamente, la Secretaría de Gobernación con la Secretaría de Salud, las personas titulares, la doctora Olga Sánchez Cordero, el doctor Alcocer, y en consenso con la Conferencia Nacional de Gobernadores. Esto lo hemos platicado aquí muchas veces, en la tarde también, y revisamos distintos temas de interés nacional. Originalmente era principalmente COVID, cuando empezamos a sesionar semanalmente, hace más de ocho semanas o siete semanas, era COVID y uno de los elementos de especial interés era el semáforo de riesgo COVID. Ahora se han incorporado otros temas. La secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, está dando avances sobre el tema del T-MEC y las implicaciones positivas, muy positivas, que tiene para nuestro país, y entonces se tratan distintos temas. La postura del gobierno de México es un trato, desde luego, respetuoso, equilibrado e igualitario a las 32 entidades federativas, independientemente de quién es el mandatario o mandataria y cuál es el partido político que representa. Entonces, insisto, la semana pasada, que tuvimos en jueves esta conferencia, como la tenemos todas las semanas o casi todas las semanas, la Conago, a través del titular de la Comisión de Salud, que es el gobernador Mauricio Vila de Yucatán, planteó que sería bueno tener una reunión más detallada sobre el tema del semáforo, básicamente para dar oportunidad a que las y los mandatarios estatales tengan los elementos técnicos de mayor detalle, que les permitan un reconocimiento más claro de cuál es la metodología técnica y científica de este semáforo. Nos pareció excelente, pero en eso se interpuso esta solicitud de una reunión específica para los gobernadores de este grupo que se autoidentifican por su visión partidista. No hay nada perdido, efectivamente ayer no se concretó la reunión, pero este miércoles vamos a retomar la conversación con Conago, este jueves vamos a tener la reunión con Conago y seguiremos nosotros en el tema de salud con un trato igualitario y además un enfoque técnico en la materia de salud. Muchas gracias.